Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de pies por neuropatía diabética. Neuropatía periférica, a veces no es diabetes. Es una neuropatía periférica. Bueno, es una condición que afecta a los nervios que están fuera del cerebro y la médula espinal. Puede causar dolor, entumecimiento, hormigueo y debilidad. Especialmente en las extremidades, o sea, incluidos los pies. Si uno está experimentando dolor en los pies debido a una neuropatía periférica, pues es bueno iniciar un tratamiento. Por sí mismo, pues no va a desaparecer. Aunque el cuerpo esté trabajando en eso, en la autocuración, tenemos que buscar como proporcionarles los medios, los recursos. Hay que cuidar por lo pronto los pies, ¿no? Ya nos duelen bastante. Es muy postrante el dolor de pies por neuropatía periférica es postrante. Bueno, hay que empezar ya con los cuidados de los pies. Hay que mantenerlos limpios, ¿no? Los pies deben de estar limpios y secos. Secos, también es importante secos para prevenir las infecciones. ¿Sí? En eso estamos, ¿no? Evitar que, aparte de lo que ya está sucediendo, pues se agreguen otros más. Hay que evitar que suceda. Hay que utilizar zapato cómodo. Hay que asegurarse de que los zapatos no estén demasiado apretados. Que a veces los compramos apretados. Nos dice la que vende los zapatos. La persona que vende los zapatos nos dice que van a ir dando de sí. O sea, refiere que van a ir aflojándose. No, no sucede. No hay que comprar bajo este tipo de justificación. Si están apretados en un principio, van a seguir apretados después. Bueno, también saben qué tenemos que hacer como cuidados de los pies. Hay que evitar caminar descalzo para evitar lesiones. A veces caminamos en la arena. Vamos de vacaciones, pero hay vidrios, ¿eh? O hay algunos animales, ¿no?, que nos pueden herir, como los erizos de mar. O bien hay algo cortante o filoso cuando camina uno en el agua. Sí, incluso en el agua hay que meterse con calzado, que es para ese propósito, ¿no? Lo que se busca es que no se corte uno. Porque muchas personas son muy irresponsables. Y, pues, rompen botellas de vidrio. Ya cuando andan demasiado eufóricos y va uno caminando, es peligroso. Pero, bueno, en este caso, las heridas que buscamos evitar son hasta las más pequeñas, para que no haya infección. De por si hay mucho dolor, imagínese. Hay que controlar la glucosa. Porque a veces la neuropatía periférica está relacionada con la diabetes. Entonces hay que mantener los niveles de glucosa en sangre, pues, dentro del rango recomendado. Eso es para ayudar a prevenir que uno empeore. También hay terapia ocupacional, claro. Habrá que incluirla, ¿no? A veces es importante adaptarse a uno, ¿no? Entonces, aparte de controlar la glucosa, una terapia ocupacional nos caería bastante bien. Porque hay que ayudarse a adaptarse a los cambios en la función de movimiento, en la función motora. Hay que aprender a realizar actividades, pero de manera más segura y cómoda. Evitando las caídas. Bueno, pues, es lo que sucede, ¿no? A veces toxicidad por medicamentos. Algunos medicamentos, como ciertos tipos de quimioterapia o radioterapia también, están causando daño nervioso periférico. Habrá que tomar, si se sigue con este tipo de atención, algo que fortalezca el sistema nervioso, fortalezca los nervios, los tendones, los ligamentos. Hay que evitar las infecciones, claro. Pueden ser infecciones virales o bacterianas, como por ejemplo el herpes zóster. Bueno, algunas más, como enfermedad de Lyme o VIH. Eso contribuye al desarrollo de la neuropatía diabética. Los golpes también. Las lesiones, fracturas o bien lesiones nerviosas directas. Pues sí, se dañan los nervios periféricos. Son cuidados, ¿no? Que uno tiene que ir aportando. Bueno, pero vamos a ver los síntomas también. Es importante, ¿no? Los síntomas para ver qué está pasando, ¿no? Cómo es que detectamos el padecimiento a través de las manifestaciones de nuestro cuerpo. Hay dolor, ¿eh? Cómo se manifiesta como un dolor punzante, como ardor, como pinchazos. Como sensación de hormigueo en los pies. ¿Cómo puede ser el dolor? Puede ser constante, puede ser intermitente. Sí, hay entumecimiento y hormigueo en los pies. Esa sensación tan incómoda de entumecimiento. Como si los pies los tuviera yo, decimos coloquialmente, como si los pies los tuviera yo dormidos. Hay un hormigueo, una sensación de piquetes de alfiler o agujas. Ahí en los lados de los pies. O bien, en otras partes también de los pies. Pero hay esa sensación de estar percibiendo piquetes, ¿no? Con alfileres, con agujas. A veces son sensaciones anormales, ¿no? Algunas personas refieren que perciben una sensación como de tener los casertines puestos o algunos guantes, ¿no? Cuando no los tienen, ¿no? No va a ser la sensación únicamente. Hay hipersensibilidad también. Es más síntomas, ¿no? Que estamos aquí refiriendo. Una hipersensibilidad al tacto, donde incluso un roce ligero puede causar molestias muy intensas. Hay debilidad muscular. Se pierde la fuerza en los músculos, sobre todo en los pies y las piernas. Eso afecta a la persona en su capacidad para que camine, para que realice su trabajo diario, sus actividades cotidianas. Hay cambios en la marcha o en el equilibrio también. La neuropatía periférica afecta a la marcha y el equilibrio. Bueno, eso aumenta, claro. El riesgo de caída. La persona se puede caer porque, pues, no alcanza las piernas a sostenerlo bien. Y cualquier cosita que, pues, sea un pequeño obstáculo, aunque sea, la persona, pues, cae. No tiene fuerzas para sostenerse. A veces hay cambios en la temperatura y en la sensibilidad al dolor. Si no se perciben los cambios de temperatura en los pies, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay una reducción de la sensibilidad al dolor. Eso nos puede llevar a no notar, no distinguir cuando hay una lesión o cuando haya llagas en los pies. Si nos podemos lastimar con un objeto que entre al calzado, una piedrita, un objeto, ¿no? Cualquier cosa porque no sentimos, no percibimos. No hay molestia. Pensamos que todo está bien, ¿no? Pero no. Y alguna lesión porque el objeto está causando daño. Hay calambres musculares también. Algunas personas van a experimentar calambres musculares en los pies y en las piernas. Hay dolor nocturno también. Ese dolor neuropático, ¿no? A menudo se puede intensificar por la noche. Eso afecta la calidad de nuestros sueños. Ya no descansamos, ya no dormimos bien. Entonces, pues, se siente uno muy aletargado al otro día, muy somnoliento, ¿no? También hay cambios en la piel, en las uñas. Por ejemplo, en los pies. Pues, la piel de los pies puede volverse más seca. Más propensa a la formación de cachos. Las uñas pueden volverse quebradizas. O bien tener un crecimiento anormal. Hay problemas en la circulación también. Porque la neuropatía periférica puede afectar los vasos sanguíneos. Voy a tener problemas circulatorios en los pies. Puede haber problemas en las articulaciones. Hay que recordar que usted puede tener pérdida de sensibilidad y de debilidad muscular. Y eso afecta las articulaciones. Aumenta el riesgo de deformaciones. O de problemas de movilidad. También hay disfunción eréctil en los hombres. Contribuye. La neuropatía periférica a problemas de disfunción eréctil. Bueno, hay que ver las causas también. Porque a partir de ahí, de las causas. Esto es para detectar, ¿no? Cuando el padecimiento se presenta y no lo estamos nosotros atendiendo. No lo estamos, pues, atajando. Resolviendo. Entonces, todas estas circunstancias que llamamos síntomas y signos, pues son las que nos orientan. ¿Qué tipo de padecimiento es el que estamos ya sufriendo? Causas, entonces. Puede ser diabetes mellitus, ¿no? La diabetes es una de las causas más frecuentes en neuropatía periférica. Un alto nivel de azúcar en sangre a lo largo de mucho tiempo, pues daña los nervios. Los daña, definitivo. La persona puede estar en una adicción de alcoholismo. El consumo excesivo y prolongado de alcohol puede causar daño a los nervios periféricos. Eso es lo que contribuye a la neuropatía periférica. Las infecciones, ya vimos. Hay que tenerlas pronto. Porque nos pueden llevar a una neuropatía periférica. La toxicidad de algunos fármacos. Los de quimioterapia, ya vimos. Agentes antivirales. Antibióticos. Habrá que hacer la revisión, ¿no? Pero pueden tener efectos secundarios que afectan los nervios periféricos. Otra cosa importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Que este padecimiento puede ser causado por deficiencias nutricionales. O sea, la falta de ciertos nutrientes, como las vitaminas del complejo B. La B1, la B6, la B2 y otras. Contribuyen. En no tenerlas en nuestro organismo. No, pues, suplementarnos. O no alimentarnos y que contengan las vitaminas B. Pues, va a contribuir a la neuropatía periférica. En algunos casos puede ser insuficiencia renal. Porque lleva la insuficiencia renal a la acumulación de toxinas. Eso daña los nervios, las toxinas. Si nos estamos exponiendo a toxinas. Que pueden ser, incluso, de otro tipo, ¿no? Pueden ser plomo, arsénico. Pueden ser solventes industriales. Eso contribuye al desarrollo de la neuropatía periférica. Bueno, habrá que atendernos, ¿no? Hay más causas, ¿no? Pero aquí lo que buscamos, también, aparte de las causas, son los factores, ¿no? También las enfermedades hepáticas. Cuando hay cirrosis hepática. O cuando hay otras enfermedades hepáticas, pues, afectan los nervios periféricos. ¿Por qué razón? Pues, porque se acumulan las toxinas en el cuerpo. Porque el hígado no está trabajando, ¿no? No está eliminando, o neutralizando, o desactivando aquello que es veneno para nuestro cuerpo. Puede haber radioterapia, ¿no? La persona. Especialmente cuando la radioterapia se administra cerca de los nervios, pues, causa daño a los tejidos. Y se provoca la neuropatía periférica. Bueno, pues, todo eso es importante porque con esta información podemos elaborar una estrategia muy eficiente. Tomando en cuenta, pues, todo aquello que está incidiendo, ¿no? Por ejemplo, los factores que están presentes. Ya vimos que el nivel de glucosa en sangre pues también si no los cuidamos si no mantenemos los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango saludable pues viene el empeoramiento de los síntomas. Si no estamos controlando los síntomas se alarga la duración de la neuropatía afecta la gravedad del dolor. Se empeora con el tiempo, ¿no? Hay que tomar en cuenta también los factores psicológicos. La ansiedad, la depresión pueden intensificar la percepción del dolor. Hay que manejar bien esos factores psicológicos. hay que implementar estrategias de afrontamiento. Eso es muy beneficioso. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de ese dolor muy intenso de pies, ¿no? Insoportable, ¿no? Tenemos que tener cuidado hacer cambios, desde luego, incluso en cosas que a veces nos parecen demasiado simples y sin trascendencia. Por ejemplo, la postura y el calzado. Una mala postura, el uso de calzado inadecuado, bueno, pues pueden agravar el dolor. Hay que utilizar zapato cómodo. Hay que corregir los problemas de postura. Eso ayuda a aliviar el malestar también. Bueno, pero tenemos que ver que los nervios pues estén eficientes. La nutrición es importante. Hay deficiencias nutricionales, especialmente de vitamina B. Son importantes para la salud nerviosa. Eso puede contribuir a que la neuropatía diabética y periférica pues vayan cediendo, acabar con el dolor que está asociado. Entonces, hay que ver las consecuencias de no atender el padecimiento que estamos citando. Es el dolor persistente, ¿no? La neuropatía periférica a menudo se asocia con dolor crónico en las extremidades, manos y pies, pero especialmente en los pies. Si ignoramos la solución de la afección, pues nos puede llevar a un aumento de la intensidad y la persistencia del dolor. Puede haber un deterioro de la calidad de vida, de dolor constante. Esos síntomas asociados pueden afectar negativamente la calidad de vida. Puede aparecer ya limitación en la movilidad, en la capacidad para realizar actividades diarias. Eso a la larga nos causa frustración, nos disminuye el bienestar general. Se pueden presentar complicaciones en los pies si no lo atendemos. una falta de tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones en los pies. Pueden aparecer úlceras, infecciones o bien deformidades. Puede ocurrir porque la neuropatía periférica puede reducir la sensibilidad en los pies. Eso significa pues que las lesiones o irritaciones no las detectamos pueden pasar desapercibidas y convertirse en problemas mucho más graves. Hay una disminución de la función motora si no atendemos el padecimiento. Una debilidad muscular, una pérdida de coordinación que está asociada con la neuropatía periférica. Eso provoca dificultades en la marcha, en la movilidad. contribuye a un mayor riesgo de caídas y lesiones. Se puede presentar una depresión o se puede presentar una ansiedad por ese dolor crónico, ¿no? Por las limitaciones físicas. Eso puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional. La falta de un tratamiento adecuado pues aumenta el riesgo de desarrollar ansiedad y depresión. Nos impacta, ¿no? En las actividades cotidianas. Ya no caminamos bien, ya no trabajamos igual, ya no podemos cuidar de uno mismo. O sea, hay implicaciones importantes en la independencia y la autonomía. puede llegar a un aislamiento social porque hay incomodidad, hay un dolor asociado con la neuropatía periférica. Eso me va llevando a la reducción de la participación en las actividades sociales. Me voy a aislar porque tengo una disminución de la calidad de mi vida. Problemas del sueño porque el dolor nocturno que está asociado con la neuropatía periférica es intenso y interfiere pues con el sueño. Eso contribuye a que yo siempre ande fatigado, ande siempre irritable. Lo mejor es utilizar nuestros recursos, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Por suerte. Entonces podemos echar mano a elección de los muchos recursos que tiene la naturaleza. Por ejemplo, licopeno es un pigmento vegetal, ¿no? Está agrupado según los científicos con los carotenoides. Bueno, ya en términos más simples es responsable del color rojo o del color rosado en frutas y verduras. ¿Como cuáles? Como los tomates, como las sandías, como las guayabas, como las toronjas rosadas. Si hay guayabas rosas, ¿eh? Y toronjas y las vemos más seguido, ¿no? Las toronjas rosadas o las que le llaman toronjas sangre, ¿no? Rojo intenso. Bueno, se ha investigado, ¿no? Sobre los beneficios que proporciona. Y bueno, actualmente en suplementos se hace se extrae y se puede agregar a una cápsula para que podamos tener la dosis apropiada. Y podemos ayudarnos para gente que no come fruta, ¿no? O mucha fruta, sobre todo esta, ¿no? que tiene el color rojo o el color rosado que le proporciona. Es un pigmento natural, natural, desde luego. Se lo da la naturaleza, no la fábrica. ¿Qué propiedades? Tiene pues varias que nos las platique. Está con nosotros Jazmín, Jazmín Rodríguez. Adelante, te escuchamos, coméntanos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, justamente como comentas es importante agregar a nuestra dieta carotenoides que tienen la función antioxidante como es el licopeno. Y si no consumimos en nuestra dieta diaria vegetales o plantas que contengan justamente el color rojo que es lo que le da la función a los carotenoides, pues puede provocar un daño oxidativo en nuestro cuerpo y esto puede que nuestras células se encuentren desprotegidas ante los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues básicamente es un desequilibrio de nuestras moléculas del cuerpo que se puede dar tanto por factores internos como el metabolismo de las grasas, la digestión o simplemente la respiración celular, pero también hay varios factores externos como la radiación, la contaminación ambiental, el humo del cigarrillo que muchas veces aunque nosotros no fumemos, pues estamos expuestos a todo lo que hay en el aire o simplemente el estrés también puede aumentar este desequilibrio de nuestro cuerpo. El consumo de antioxidantes como lo es el licopeno, pues bueno, van a mantener protegidas nuestras células y van a evitar esta oxidación que esta oxidación puede dañar proteínas, grasas o incluso material genético de nuestro cuerpo. Es decir, una baja ingesta de carotenoides en nuestro cuerpo puede provocar enfermedades degenerativas o pérdida de visión, incluso pérdida de masa ósea y eventualmente pues provocarnos un envejecimiento prematuro. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Pues en nuestra piel, en el cabello, en que somos más propensos a enfermedades o en que no tenemos un sistema inmunológico pues realmente muy bajo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a protegerlo de esta oxidación? recordemos que siempre pues vamos a encontrar la respuesta a la naturaleza y con el licopeno pues vamos a tener una excelente opción ya que actúa como un antioxidante que es un guardián básicamente de nuestras células y vamos a evitar desde el envejecimiento prematuro hasta enfermedades que son como ya de funciones por ejemplo cardiovasculares. El licopeno nos va a ayudar a proteger nuestro cuerpo de daños provocados por ejemplo del colesterol, de que no se acumule en las paredes arteriales estas grasas y que nuestra circulación funcione correctamente. Con esto pues vamos a evitar enfermedades cardíacas y vamos a mantener protegido nuestro corazón y también va a tener una función muy importante en la salud de nuestra piel porque como les mencionaba pues estamos expuestos ante la radiación cuando salimos a la calle, cuando salimos a trabajar o a estudiar y también al smog y al humo del tabaco. Entonces, esta exposición al sol y a estos distintos agentes contaminantes pues pueden dañar la salud de nuestra piel y hacer que no se vea firme, que no se vea elástica, que se vea dañada o seca. Entonces, con el consumo de licopeno pues vamos a ayudar a que se vea hidratada, a que todo este daño celular pues se vea contrarrestado y se vea completamente equilibrado. Y también las personas que tienen diabetes o simplemente que sufren un daño de degeneración macular que cada vez van sintiendo que van perdiendo progresivamente la visión, pues el licopeno puede ser una excelente opción porque al ser un antioxidante completamente natural pues vamos a poder proteger la oxidación del cristalino que es el que nos da la función de poder ver completamente con nitidez y poder ver de lejos. Vamos a proteger esta área del cristalino, entonces vamos a ir evitando este daño y esta degeneración macular que se va dando pues al transcurso de la edad. También hay mucha investigación acerca de su poder contra la protección contra el cáncer, ayuda a proteger distintos tipos de cáncer incluyendo el cáncer de próstata, el agrandamiento de próstata y también tiene la capacidad de inhibir el crecimiento anormal que son, bueno, esto es algo, una parte clave ya que evita que las células cancerosas se vayan propagando por el cuerpo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar los números telefónicos para que ya usted nos marque, ya nos llame, ya estamos aquí, listos y atentos ya para elaborar sus fórmulas cerebrales que requiera. Telémonos aquí en cabina para comunicarse con un servidor, anote 55, 55, 18, 7, 7, 60, 55, 55, 18, 0, 9, 97, 800, 581, 82, 48, 55, 36, 40, 52, 51, 55, 36, 40, 52, 52, 55, 36, 40, 52, 52, 55, 36, 40, 52, 51, son los teléfonos para que me marque en este momento y yo con mucho gusto elaboro las fórmulas que usted requiera. Me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico así que cuando usted haga su solicitud de fórmula también al mismo tiempo agrégueme el correo electrónico a donde tengo que enviar la fórmula y con gusto lo voy a hacer en tiempo breve. Bien, la fórmula que elaboramos aquí en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible las fórmulas que usted requiera nada más visitando la página y de esta manera incluso puede usted reenviarle a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir las fórmulas para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea le llegan en tiempo breve a su casa y usted inicia con oportunidad un tratamiento de esta manera bien entonces la página para que usted la visite la siguiente vamos anotando la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las redes sociales puede comunicarse por twitter a arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud mexico puede comunicarse por facebook con el ángel de tu salud mexico y si quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo a las nueve de la noche repetición de este programa a las nueve de la noche anotamos la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tiene autorizado en Ixtapalapa Ixtapalapa es Ciudad de México les doy la dirección con gusto calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Alvita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa y el teléfono para informes es el siguiente 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de acceso y el volaria en Xochimilco ciudad de México ubicada en la avenida Morelos número 128 local F avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre las cerradas de Morelos y la calle Cuauhtemoc y a dos cuadras de la estación del 3 ligero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 tienda autorizada Ciudad de México circunvalación de la merced centro de asesoría volaria en la avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 con la merced barbuena cerca del metro estación merced anota el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 ahora tienda autorizada en Ecatepec Estado de México avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anota el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda autorizada en Zumpango esto es Estado de México Zumpango Estado de México tienda ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono anote 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda del Centro Cultural Telmex en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma en la planta baja delegación Cuauhtémoc teléfono anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc bien son nuestros patrocinados son sus datos vamos a elaborar ya la fórmula la fórmula que es para dolor de pies pero por neuropatía periférica mencionamos los síntomas y los signos para identificar el padecimiento es un dolor punzante y agudo y hasta una sensación de quemazón o de dolor crónico sensaciones de hormigueo como alfileres como agujas hay entumecimiento en los pies sensación de ardor en los pies a veces acompañada de sensibilidad al calor mayor sensibilidad al tacto incluso las sábanas o los calcetines pueden causar muchas molestias debilidad muscular y dificultades para caminar problemas de equilibrio y coordinación eso aumenta el riesgo de caídas bueno ese es el padecimiento al cual vamos a atender utilizando los recursos de la naturaleza anoten las plantas que se van a requerir se requiere callafístula techinanteco serpentaria angélica mexicana raíz de cacahuate chancarro nuevamente callafístula chinanteco chinanteco serpentaria angélica mexicana raíz de cacahuate chancarro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomar vamos a tomarla como agua de uso cápsulas suplementos vamos a suplementarnos con aceite de hipericón té verde estandarizado aspartato con complejo B licopeno nuevamente aceite de pericón té verde estandarizado aspartato con complejo B licopeno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento viene suplemento adicional el suplemento coadyuvante tanto del sistema inmune como también coadyuvante en esta fórmula es aquel que contiene el ixi que contiene tripala el ixi que contiene tripala la clave 1825 clave 1825 y se va a tomar un vasito dosificador antes de acostarse y otro vasito dosificador a levantarse dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse el segundo vasito dosificador diariamente se toma diario bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman bien telefónica vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días doctor muchas gracias por atenderme soy Ernestina con mucho gusto otra vez tu nombre por favor Ernestina viene Ernestina adelante te escucho no te preocupes le voy a dar mis datos si adelante tengo 78 años si mido 150 50 peso 59 kilos si que te sucede mire tengo 3 años que me dio herpes zoster en la pierna izquierda es la hora que no se me quita el dolor me dan como calambres de la ingle a la rodilla me duran como 20 minutos si y este y aparte de eso ahorita tengo un hongo en el dedo de la mano derecho al gordito en la uña entonces ya tiene tiempo pero ahora ya se me inflamó y me duele me punza en la noche como que medio cambio de color oscuro si mi vista también la tengo nublada encuentro las personas no las reconozco de lejos si este mi pie derecho me lo lastimé también ya tiene 5 años pero no se me quita el dolor fue el dedo segundo casi en el empeine entonces me duele el empeine me duele todavía que más este mi dedo chiquito de la mano derecha me parece que tenía yo un piquete de mosquito me lo rasqué y pues se me calmó la comezón y pasó pero ahora seguido me da comezón y como que tiene resequedad si este que otra cosa creo que nada más que otra cosa parece que nada más bueno bueno con esto hacemos nuestra formulación me siento y ya no me puedo levantar tienes dificultad para levantarte te falta fuerza si si bueno te hago tu fórmula vamos anotando que vamos a ocupar bueno empezamos utilizamos maca peruana magnolia japonesa pimienta de jamaica utilizamos laurel té a musgo bálsamo del peru bálsamo del peru por lo siguiente entonces vamos a mencionar de nuevo maca peruana magnolia japonesa pimienta de jamaica laurel común té a musgo té a musgo bálsamo del peru mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora suplementos vamos anotando utilizamos los siguientes utilizamos chía licopeno pava rosa mosqueta nuevamente chía licopeno pava rosa mosqueta estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo mire soy Josefina y le hablo para una fórmula para mi hermana Marta bueno pero que edad tiene ella tiene 71 años pesa 50 kilos 50 kilos tiene estreñimiento crónico no es diabética cuánto mide de estatura no sabes 148 bueno entonces tiene estreñimiento crónico que más yo le di el zapoteco pero no le funcionó el zapoteco no ni con el zapoteco bajó de peso en dos meses bajó 4 kilos no duerme bien amanece con el cuerpo adolorido no descansa se le sumió el pezón derecho el pezón derecho si en el izquierdo tiene un lunar si le arde mucho y yo le puse arcilla verde este con fenogreco ahí pero creo que fue contraproducente porque estuvo bien ahora estuvo este tiene rojo y le arde y le da comezón si pero está bien y este en el ombligo le arde y le da comezón le arde y le da comezón y el que le puse la arcilla verde con fenogreco y se le puso rojo rojo hay que echarle un poquito hay que agregarle ahí un poquito después de que se aplica arcilla verde con fenogreco hay que agregarle aceite de con vitamina E o aceite de sábila para que se humecte con aceitito aceite de vitamina E si ajá porque si no queda sequecito ah ya y este en el ombligo le dan punzadas en el ombligo unas punzadas fuertes punzadas sí y ya le dije no que perdió cuatro kilos en dos meses pedió no para dieta ni nada solamente perdió los cuatro kilos no sabe por qué no quiere comer no tiene hambre no quiere comer no no quiere comer está muy flaquito ah bueno pues lo que hay que atender no sí qué más pues eso del estreñimiento crónico y que perdió perdió cuatro kilos en dos meses y cuando amanece en la mañana amanece adolorida dice que le duele todo el cuerpo y le huele muy feo su boquita mucho muy feo ah bueno es una buena orientación esa casi casi haga de cuenta que es el caño que le duele la boquita bien feo sí te entiendo sin problemas a ver vamos a hacer la fórmula lleva cena vaina sería lo primero bueno vamos a utilizar tehuasteco vainas judías palotaray hierba del pasmo romero también bueno menciona la fórmula es cena vaina tehuasteco vainas judías palotaray hierba del pasmo romero vamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento continuamos ahora con los suplementos utilizamos azíbar aceite de nopal espirulina también germen de trigo con vitamina E nuevamente azíbar aceite de nopal aceite de nopal espirulina germen de trigo con vitamina E bueno de estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento bien bien estamos estamos platicando entonces de dolor de pies muy intenso a veces y pues hay que resolverlo porque si no hay consecuencia estamos recibiendo el aviso corporal nos está notificando de que hay una incorrección tenemos que atender la diabetes cuando así sea las lesiones utilizar un tratamiento cuando se esté en quimioterapia o radioterapia porque si no si los nervios se dañan en el proceso protegerlos también y también de esta manera vamos a reducir el riesgo cardiovascular porque se generan problemas también circulatorios pero bueno tenemos la formulación tenemos el tratamiento adecuado y correcto y seguramente va a resultar excelente en todos nosotros ya nos vamos gracias por su atención también gracias por su compañía gracias a la participación de Jazmín Rodríguez Jazmín muchas gracias un gusto Rodrigo me despido con una frase de Carter Scott no es necesario hablar para enseñar a otros con el ejemplo los inspiras hasta luego y estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud Gracias por ver el video.